Daniel Bernal es autodidacta, desarrollador de software y aspirante a diseñador, programa computadoras desde 1986, se las arregló para esquivar la universidad en favor de seguir programando en cualquier lenguaje que apareciera en su camino y terminó fundando su propia compañía en 2004. Aparte de lenguajes de programación, habla sobre administración de proyectos, experiencia de usuario, usabilidad, IT, arquitectura de información, además de todas las cosas aburridas que se necesitan para tener un negocio. Sus especialidades son administración y desarrollo de software para internet y dispositivos móviles, consultoría y desarrollo de proyectos de software relacionados a procesos corporativos, información y arquitectura de datos, administración IT y seguridad. Los dejo con Daniel Bernal. Buenas tardes, yo soy Daniel Bernal, para los que no estaban ahorita, soy director de una empresa que se llama Banshy y que estamos dedicados al desarrollo de aplicaciones móviles, principalmente para dispositivos iOS. Y voy a hablarles en los siguientes 35-40 minutos sobre los Human Interface Guidelines o las guías de interfase de usuario de esta plataforma de iOS. Los Human Interface Guidelines son unas pequeñas guías y estrategias para que las aplicaciones de iOS se diseñen de una manera uniforme. Es decir, que un usuario de un iPhone o de un iPad tenga la misma experiencia a lo largo de toda la plataforma, independientemente de qué aplicación esté. ¿Esto qué significa? Que una persona que está usando un iPhone, sepa que está usando un iPhone. Que encuentre las opciones de una aplicación de la misma manera que las encuentre en la otra. Que usar una aplicación sea fácil. Y que la experiencia sentado con un iPhone o un iPad sea ideal, sea agradable. Entonces, lo primero que tratamos aquí es la plataforma. Y ahí hay tres conceptos claves. El primero y más importante en todos los dispositivos iOS es la pantalla. La pantalla, a diferencia de un PC o a diferencia de otro dispositivo electrónico, tiene un montón de funciones. En este caso, las más importantes son tres. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia entre la pantalla de un iPhone y un televisor? Además de que el usuario tiene la posibilidad de ver, tiene la posibilidad de tocar, tiene la posibilidad de mover, tiene la posibilidad de cambiar la orientación. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar como desarrollador es que el usuario va a estar pegado a la pantalla del dispositivo. La pantalla es el centro de la experiencia. Los teléfonos, los iPads son muy bonitos. Pero una vez el usuario abre una aplicación, el diseño del aparato se olvida. Entonces, la primera parte de los Human Interface Guidelines es hacer énfasis en la pantalla. Suena bastante obvio, yo sé. Pero nunca sobrará decirlo. En la pantalla hay un número mágico, que son 44. 44 pixeles o 44 puntos es el número recomendado como mínimo para cualquier elemento que una persona pueda tocar en un iPhone. Es decir, si ustedes van a poner un botón en una aplicación, asegúrense que tenga 44 pixeles. ¿Por qué hablo de pixeles o puntos? Porque en los dispositivos iOS hay dos tipos de pantalla, ustedes seguramente las conocen. Son la pantalla básica, como la pantalla del iPad mini o el iPhone 3GS. Y las pantallas retina, que tienen el doble de resolución. 44 pixeles en una pantalla de un iPhone viejo o de un iPad mini, corresponden a 44 puntos en una pantalla de un iPhone 5 o un iPad retina display. ¿Qué significa? Que si yo en un iPhone tengo un botón como este, que tiene 44 pixeles de ancho, en todos los dispositivos iOS se va a ver de 44 pixeles de alto. ¿Qué hay detrás de este número? 44 pixeles es el tamaño perfecto para que un dedo pueda tocar un botón. Es el espacio mínimo, es el toque o el espacio de toque más reducido posible. Una cosa más pequeña implicará que el usuario va a tener que empezar a tocar con el dedo pequeño o va a tocar cuatro botones al tiempo. Entonces esta es la regla número uno. No importa lo que ustedes hagan, ojalá no sea más pequeño que 44 pixeles. Otra cosa muy importante en los Human Interface Guidelines es que la orientación puede cambiar. Y no solo puede cambiar, la orientación va a cambiar. Una persona que tiene un iPad pierde el sentido de cómo está viendo el aparato. Al usuario se le olvida, y a uno a veces le pasa, que cuando uno está viendo el iPad se da cuenta y el botón está arriba. O está a la izquierda, o está a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La aplicación tiene que responder a eso. No importa cómo esté orientado el teléfono, vertical, horizontal, como sea. La aplicación tiene que responder y hacerlo de manera transparente. El usuario no tiene por qué estar haciendo así, a ver si la aplicación se voltea. Si no, todo tiene que funcionar naturalmente. En el caso del iPhone, se acepta o se considera aceptable la orientación vertical. ¿Por qué? En un iPhone, la pantalla principal tiene los íconos organizados para verse verticalmente. Es decir, en el Home, si yo volteo el iPhone, los íconos no se van a voltear. Entonces, en el iPhone, es aceptable hacer que las aplicaciones funcionen en modo vertical. En el iPad no. En el iPad, los íconos se pueden ver de modo vertical, como se pueden ver de modo horizontal, como se pueden ver de modo vertical. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en el iPad, fíjense que su aplicación responda a la orientación del dispositivo. Otro tema, y este es importante para las personas que vienen desde un background de internet. ¿Alguno de ustedes ha hecho sitios web aquí? Los que hemos hecho sitios web, tenemos una fijación con los clics. El usuario hace clic aquí, y luego hace clic allá. Cuando alguien le pide ayuda a uno para hacer algo en un computador, entonces la respuesta es, haga clic en inicio, luego haga clic en programas, luego haga clic... Aquí hay un montón de acciones. Entonces, es muy difícil explicarle al usuario qué es todo lo que puede hacer de un teléfono. El usuario puede tocar, puede arrastrar, puede hacer clic, que es lo que hace uno con las listas de canciones. Puede hacer swipe para pasar fotos. Puede tocar dos veces, puede acercar, alejar, mover el teléfono. Bueno, en fin, entonces, eso no hay forma de explicarlo con palabras. Hay que explicarlo con software. Y Apple lo hace muy bien. Entonces, un usuario de iPhone, un usuario de iPad, sabe qué puede hacer con los dedos. Una persona que está viendo fotos en un iPad, lo primero que hace es ampliarlas, moverlas, rotarlas. Entonces, esos gestos de esta plataforma se convierten en algo natural. ¿Qué natural? Le entrego un iPad a una persona y esa persona sabe cómo manejarlo. Coge un iPhone y sabe cómo manejarlo. E inclusive, hay muchos usuarios que se acercan a un computador y lo primero que hacen es tratar de tocar la pantalla. ¿Por qué? Porque Apple se encargó de que esos gestos sean naturales. Entonces, están ahí para aprovecharlos, para que ustedes tomen ventaja de eso. Puede ser que muchas veces no necesiten un botón. Pueden reemplazar un botón de zoom con un gesto de ampliar una imagen. Entonces, hay que tener en cuenta estos gestos para el diseño de su aplicación. Bueno, este tema es un poco complejo, pero vamos a mirarlo. Entonces, dentro de estas guías de interfaz de usuario, hay unas pautas que Apple busca o Apple quiere que sean, digamos, o son indispensables para las personas que utilizan las aplicaciones en su plataforma. La primera es la integridad estética. ¿Qué es la integridad estética? No se trata de hacer que una aplicación sea bonita, porque hacer algo bonito, aunque sea muy bonito, puede ser totalmente inútil. Es, integridad estética es lograr que el concepto visual de una aplicación esté directamente relacionado con su forma de uso. Es decir, que lo que yo veo en una aplicación me esté diciendo, sin mensaje, sin texto, cómo usarla. En relación a esto, yo siempre he dicho que una aplicación iOS que necesita un manual, está muerta, no sirve. Si ustedes hacen una aplicación para iPhone, o para Android, o para cualquier dispositivo móvil, y se dan cuenta que necesitan entregarle un manual a sus usuarios, vuelvan a empezar. Porque la integridad estética es lo que hace que las personas puedan utilizar su aplicación sin ayuda de nadie. ¿Qué es la consistencia? Ahorita vamos a ver un poco de ejemplos de esto, pero consistencia es que los elementos gráficos de una aplicación se vean iguales a lo largo de la misma aplicación. Es decir, si yo tengo un botón en la primera pantalla que abre un menú, yo voy a poner un botón en la segunda pantalla que abre un menú, pues la primera cosa que me tiene que preocupar es que los dos botones sean iguales. Porque si no voy a estar confundiendo al usuario. Me tiene que preocupar que los elementos gráficos sean uniformes a lo largo de todo mi proyecto, de todo mi producto. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la integridad estética. Y de ahí se desprende la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Aquí las personas tocan los controles. Esto cambió la filosofía de un mouse o un teclado, donde yo muevo una cosa aquí y veo una respuesta en una pantalla. Aquí el usuario está interactuando directamente con lo que ustedes hacen. Entonces, es importante tener en cuenta que el usuario va a tocar las cosas para darle una respuesta. Seguramente ustedes han visto muchas aplicaciones en las que uno toca un botón y no pasa nada. Y lo primero que hace la gente es empezar a hacer así. A ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué pasa eso? Porque no les están dando una retroalimentación. Bien, entonces, yo tengo que tener en cuenta que el usuario va a tocar mi aplicación y confirmarle que la aplicación está respondiendo. Si yo toco un botón para cargar una página, tengo que decirle cargando página. Si yo toco un botón para abrir una nueva pestaña, tengo que mostrarle visualmente que se va a abrir una nueva pestaña. Esa es la retroalimentación. Y por último, se recomienda, digamos, el uso de metáforas. ¿Qué son las metáforas? Son, pues yo lo veo como alusiones a elementos que existen en la vida cotidiana. Entonces, vamos a verlas aquí. Esta es un ejemplo de una aplicación o de los ajustes de un iPhone donde se pueden ver los cinco conceptos muy claros. La integridad estética se ve reflejada en que para un usuario de iOS, para una persona que ha utilizado un iPad, esto siempre será una pantalla de ajustes. Una persona que ha utilizado un iPhone siempre va a entender que aquí hay una serie de opciones que puede manipular. Entonces, si todas las aplicaciones de iPhone tienen un menú de ajustes similar a este, estaríamos siguiendo con una integridad estética a lo largo de toda la plataforma. ¿Cuál es la consistencia? Todos los botones, todos los switch, todas las flechas, todos los íconos están relacionados a una función y son iguales a lo largo de toda la pantalla. Son iguales a lo largo de todas las pantallas de ajustes del sistema de iOS. Entonces, el usuario siempre va a saber dónde está parado. ¿Cuál es la retroalimentación aquí? A ver si les puedo... La retroalimentación aquí es que si yo muevo un botón inmediatamente estoy sabiendo qué pasa. Yo no estoy... no estoy... poniendo un mensaje de... se ha activado el modo avión o se ha desactivado el modo avión. Esta es la retroalimentación que el usuario espera. Que la interfaz de la aplicación responda. Que cuando yo toco algo haya una reacción inmediata. Que yo sepa qué es lo que está pasando y que la aplicación está respondiendo a esos toques que yo estoy haciendo. Esa es la retroalimentación que se espera o que Apple espera dentro de sus... dentro de sus guidelines. Y las metáforas aquí también son muy claras. Un switch como estos un botoncito de prender y apagar hace alusión a un botoncito de prender y apagar de un aparato electrónico de 1980. Un botoncito que uno mueve para un lado y otro. Entonces, un usuario siempre va a saber que eso prende y apaga algo. Esto está bien hecho. Eso es lo que se espera. Miremos esta. ¿Cuál es la integridad estética de esta aplicación? ¿O cuál es la consistencia? ¿O cuál es la retroalimentación que puede tener? Si yo hago referencia al primer término y me voy a devolver a la otra pantalla. Miren la parte superior de esta aplicación. Me está diciendo dónde estoy. Miren la parte superior de esta. No tengo ni idea de dónde estoy. Estoy viendo un anuncio. Entonces, el usuario de entrada no sabe dónde está parado. Sabe que esta aplicación le está hablando del pico y placa. Porque ahí dice pico y placa. Pero, ¿qué relación tiene esto con un carro? Con el tráfico? Con una ciudad? Yo por lo menos no la encuentro. Si alguno de ustedes la ve, por favor, me avisa. ¿Cuál es la manipulación que hay aquí? ¿A qué le puedo dar click? ¿Qué sería lo que yo voy a tocar? ¿Qué me dice? Tóqueme. Hay dos botones aquí abajo. Ciudad y actualizar. Si yo le digo ciudad, pues asumo que es que me va a mostrar una lista de ciudades para cambiar la ciudad del pico y placa donde estoy. Y actualizar, pues, me va a traer las nuevas leyes de pronto, pero no me está diciendo nada. Ahora, ¿qué tal que hoy no sea jueves? A mí ese más y ese menos no me dice nada de que puedes, ¿qué hacen esos, ese más y ese menos? Para ustedes. Cambian el día, cambian la placa, cambian la ciudad. No son botones. Son de un tamaño muy pequeño. Entonces, no hay, no incita al usuario a manipular la aplicación. Y usa las metáforas de una manera totalmente incorrecta. ¿Cuál es la metáfora de la nótica post-it? ¿Que yo apunto el pico y placa en un post-it y lo pego? ¿Qué me da esa nótica? ¿Qué me da este globito? Este globito es una metáfora a un chat, a un comentario. Pero resulta que este globito es el hacer KD de la aplicación. Entonces, no hay unas metáforas, no hay integridad, no hay consistencia. Eso no se hace. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo que ustedes me dirán si funciona o no funciona. ¿Quién se le mide a decirme si esto funciona? ¿Quién me dice qué es? ¿Nadie sabe qué es? Es un afinador. Entonces, ¿cómo sé yo qué es un afinador? Si alguna vez, si alguno de ustedes toca guitarra o ha usado un afinador, se va a dar cuenta o va a saber que estas letras son las notas en inglés y que arriba hay una frecuencia que me indica que es un bemol y un sostenido. ¿Sí? Entonces, esta es una aplicación que apunta a un grupo muy particular. Gente que ha usado un afinador. ¿Cuál es la integridad estética de la aplicación? Solamente con saber qué es un afinador estoy cumpliendo con el 50% de la integridad estética. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares donde el usuario puede tocar aquí? ¿Dónde creen ustedes que puede tocar? ¿Será que puede tocar aquí? ¿Arriba? ¿En los botones? Bueno, para los que han usado un afinador, hay dos dials como los dials de un radio, es una metáfora de un dial de un radio, que se mueven solos de acuerdo a la nota que uno está tocando. Entonces, inmediatamente yo empiezo a usar la aplicación, vamos a ver si la tengo por acá. ¿Sí? Se mueven solos estos dos dials. La aplicación está capturando el sonido de la sala y está asumiendo que es una nota. ¿Dónde son los puntos que yo voy a donde puedo tocar? ¿En la rueda? ¿No hago nada? ¿La rueda funciona sola? Porque responde a un evento del entorno. Tengo tres botones que son este, este y este. No necesito nada más. Bueno, en el iPad estoy viendo la barra izquierda con opciones adicionales. Entonces, en términos generales esta aplicación le está diciendo al usuario para qué funciona y qué puedo hacer con ella. Cumple con la integridad estética. ¿Cuál es la consistencia? La imagen es consistente a lo largo de toda la aplicación. Así es como se ven en iPhone. Ustedes la acaban de ver en iPad. Son iguales, funcionan igual, se entienden igual, son consistentes. ¿Permite la manipulación directa? Sí, me permite manipular ciertos elementos. ¿Retroalimenta al usuario cuando uno manipula esos elementos? ¿Cómo retroalimenta al usuario si yo toco un botón? Inmediatamente me avisa, si toco otro botón inmediatamente me avisa. Entonces, hay retroalimentación. Entonces, la conclusión respecto a esto es que es aceptable. ¿Sí? Este es el ejemplo que menos me gusta, pero es una realidad que ustedes me dirán si funciona o no funciona y cuáles son los problemas que tiene. olvídense de la marca y de esos temas. Pero bueno, integridad estética. Estas son tres pantallas de la misma aplicación. Los botones corresponden a cada interfase, es decir, están ubicados en el mismo sitio, cumplen acciones similares, responden a una función. Cuando yo veo esta aplicación sé cómo funciona. Vamos a ver. Fíjense en la pantalla de atrás. Ustedes tienen un botón atrás y tienen un botón home. ¿Cierto? En la pantalla de adelante hay un botón cerrar donde en la primera pantalla está el botón home. ¿Cómo entiende el usuario eso? El usuario usó el botón home una vez al lado derecho y después resulta que hay un botón cerrar en otra pantalla que no hace lo mismo y está en el mismo lugar. Entonces el usuario tiene que entrar a pensar qué es lo que está haciendo. Eso afecta la integridad estética. Otra cosa que afecta la integridad estética es que esto es una página web esto es un documento HTML está cumpliendo con estos enlaces que ustedes ven aquí están cumpliendo con la norma de los 44 puntos o los 44 pixeles de toque no están cumpliendo ¿Qué pasa con las diferencias de los botones? Los botones atrás son diferentes dos botones iguales que cumplen la misma función en la misma aplicación y uno es diferente al otro eso es falta de consistencia y estas si no se las puedo mostrar en el iPad pero créanme que la retroalimentación no existe ¿Por qué no existe? Porque esto es una página web incrustada entonces cuando el usuario toca un enlace la aplicación se va a tardar 10 15 segundos en abrir ese enlace y un momento estoy cargando una página no le dice al usuario que está pasando es una aplicación que se siente lenta que se cierra entonces este es un ejemplo de algo que no se debería hacer estos son en términos generales las guías de diseño o los Human Interface Guidelines en Apple y se centran en esos cuatro o cinco conceptos que les di hay una subsección de esas guías de interfaz de usuario que son las estrategias de diseño entonces cuando uno como desarrollador empieza a trabajar en una aplicación lo primero que quiere es trabajar es sacarla rápido es meterle 200 funciones que sea mejor a las demás que haga más cosas porque porque eso es lo que pide la gente lo primero lo primero que pide la gente cuando uno le muestra una aplicación es oiga y por qué no le pone esto por qué no le pone lo otro es que debería funcionar así o debería funcionar allá entonces los desarrolladores se sientan y empiezan a programar y programar y programar llenan una aplicación de funciones y después se dan cuenta que le están llegando a un grupo de personas demasiado grande con un montón de funciones no pueden controlar el soporte la aplicación empieza a perder calidad y terminan con una aplicación mediocre entonces dentro de las estrategias de diseño se define un pequeño proceso para que cuando ustedes se vayan a sentar a hacer una aplicación para ello es lo hagan bien desde el principio lo primero es validar la idea a todo el mundo se le ocurren ideas siéntense a investigar un poquito si es viable si existe si es una buena idea comentenlo discútanlo escríbanlo si se les ocurre hoy esperen cinco días antes de volver a pensar en eso asegúrense que la idea vale la pena y después siéntense y definan una lista de lo que creerían que debe hacer esa aplicación esa lista son funciones si estamos hablando de una aplicación que muestra las rutas de bus en una ciudad cuáles son las funciones que debe tener me debe dejar ver los buses me debe dejar ver las rutas me debe indicar cómo llegar de un lugar a otro etcétera etcétera teniendo esa idea y esa lista de funciones ustedes van a poder decir esta aplicación está o va a funcionar para este grupo de usuarios si entonces yo puedo decir puedo hablar de mi aplicación en una sola frase llegar a este punto es importante es decir voy a hacer una aplicación que sea una lista de compras para estudiantes de cocina qué ventaja me da esto yo sé dónde están los estudiantes de cocina sé cómo trabajan los estudiantes de cocina sé cómo llegar a ellos sé qué necesitan y sé cómo solucionarles su problema yo tengo un grupo objetivo y les estoy ayudando a solucionar un problema una lista de compras el caso del afinador electrónico los guitarristas novatos necesitamos un afinador electrónico porque no tenemos oído para afinar una guitarra entonces yo como guitarrista novato voy a comprar una aplicación que me ayude a hacer eso ¿cuántos guitarristas novatos hay? miles ¿cuántos necesitan un afinador? todos entonces ese es el grupo al que yo voy a atacar hay que buscar pequeños nichos no hacer una aplicación que haga todo lo mismo un compendio de leyes para abogados colombianos yo estoy diciendo ahí en una frase ¿qué va a hacer la aplicación? ¿cómo funciona? y ¿a quién está destinada? ¿si? en una frase antes de empezar a echar la primera línea de código esto es lo que tienen que hacer llegar a una frase una vez llegan a una sola frase la lista de funciones va a quedar muy pequeña cuando yo digo cuando yo digo afinador electrónico para guitarristas novatos ¿cuáles son las funciones que tiene esta aplicación? una ayudarle a afinar una guitarra no más me tengo que preocupar porque lo haga bien entonces es mucho más fácil y mucho más rápido llegar a una aplicación que sea exitosa haciéndolo así lo mismo para las otras que ustedes ven ahí cuando ustedes tengan la idea centrada cuando la aplicación tenga un concepto cuando lo hayan se hayan sentado y lo tengan en una frase empiecen a hacer prototipos cojan un papel y empiecen a pintar empiecen a dibujar las pantallas empiecen a pensar qué hace cada botón empiecen a rayar estos son estos son prototipos reales de una aplicación que alguna vez pensamos hacer y finalmente gracias a estos prototipos decidimos dejar de hacerla esto les va a decir a ustedes cómo va a trabajar esa aplicación con el usuario final ustedes le pueden mostrar estos prototipos a una persona y decirle usted qué haría con esto usted cómo usaría esto usen papel y lápiz escriban pero muy importante dejen los detalles para el final qué es dejar los detalles para el final a mí no me no me tiene que preocupar mucho qué hace este botón en particular o qué hace ese botón en particular por eso yo recomiendo que cuando vayan a pensar en hacer una aplicación piensen en hacer estos prototipos con un marcador grueso donde no puedan rayar donde no puedan detallar cosas donde sea un boceto general y eso les va a ayudar a ustedes a ir afinando esa idea ok y arranquen a trabajar qué es este montón de dibujitos estos dispositivos tienen unos elementos de usuario nativos así como android así como windows en estos dispositivos hay unos elementos claros que son un selector múltiple unos botones una barra de desplazamiento úsenlos no se inventen botones para una aplicación porque entonces van a llegar a esto van a llegar a inventarse botones como esos de arriba un diseñador se sentó a hacer ese botón cuando todo hubiera sido más fácil si hubieran usado el botón nativo habría funcionado mejor entonces usen estos elementos de diseño prefieran sobre lo que ustedes o lo que quieran diseñar esto les va a ayudar a que sus usuarios entiendan la aplicación como debería ser y aquí muchas personas se me han venido encima por esto pero yo soy partidario de no desarrollar para múltiples plataformas es decir no estoy diciendo que uno no deba desarrollar o hacer la misma aplicación para Android y iPhone lo que no debe hacer es compartir el diseño de una aplicación de iPhone con una aplicación de Android o con una aplicación de Windows Mobile ¿por qué? porque un usuario de iOS no entiende cómo funciona un dispositivo Windows Mobile entonces si yo diseño una aplicación para Windows y después la convierto para iPhone y le dejo el diseño igual el usuario se va a enfrentar a una cosa que no entiende lo mismo una aplicación hecha para Android utilizando un framework de HTML que tiene una interfaz diseñada para Android no va a estar clara para un usuario de iOS entonces no tiene ningún sentido si yo sé ahorra tiempo y ahorra plata y pero no tiene ningún sentido tratar de enseñarle a un usuario de iOS algo que no quiere un usuario de iPhone no quiere un Android un usuario de Android a veces quiere un iPhone a veces no ¿alguien sabe qué significa ese término? es Q-morfismo estuve buscando la traducción la traducción no existe pero básicamente se trata de imitar interfaces reales dentro de su aplicación Apple empezó con esta tendencia al inicio en afán de que sus usuarios entiendan las aplicaciones más fácil entonces la aplicación de notas en un iPad pues parece una libretica y tiene el papel enrayado y demás entonces muchos desarrolladores creen que basta con hacer que una aplicación se parezca a una libreta para que funcione y la realidad es que no el Q-morfismo bien hecho o hacer que estas aplicaciones se asemejen a dispositivos reales tiene que implicar que las personas que las usan conozcan esos dispositivos que yo alguna vez haya utilizado un librito de agenda como ese si yo lo usé alguna vez voy a entender como funciona esa aplicación si si yo veo esto quien de ustedes no entiende que hace esto para mi es bastante claro que esto está relacionado con un dispositivo de sonido y que eso es un control de volumen y hay un control para reproducir y detenerse eso es el Q-morfismo bien hecho el usuario sabe que es lo que va a funcionar estos son otros ejemplos claramente eso es un botón de prender y apagar claramente estos son palancas que se suben y bajan y un dial para subir y bajar un volumen pero el primer error es que un morfismo lo comete Apple irónicamente esta es la aplicación hecha por Apple que se llama Find My Friends y es básicamente una aplicación que le permite a uno saber donde están sus amigos quien me explica que puede tener relación una libreta de cuero con un mapa y con donde hay un montón de personas quien ha visto una libreta de cuero con mapas que muestran la posición GPS de alguien eso no existe no existe en la vida real entonces esto es producto de un diseñador que se enloqueció una noche entonces le puso costuras de cuero y la aplicación si se ve muy bonita pero que le indica al usuario de qué le sirve si es de cuero o de pana o de mimbre da igual no tiene nada que ver con el contenido el segundo error más grande lo vuelve a cometer Apple esta es la aplicación de podcast de Apple hay unos elementos aquí abajo que son claramente botones de reproducir de volverse de poner pausa pero lo que ustedes ven arriba es una grabadora como las que se usan en los estudios de grabación en los años 70 y 80 ¿cuántos usuarios que oyen podcast conocen un aparato de esos? ¿cuántas personas de 19 años pudieron ver una grabadora de estudio? ninguno entonces ¿cuál es el sentido de poner una grabadora de estudio? se ve muy bonito ahí pero no sirve para nada entonces cuando piensen en la estrategia de diseño y vayan a utilizar skeumorfismo vayan a hacer referencia a cosas reales asegúrense que las personas que van a usar la aplicación las conozcan y las relacionen con la función de la aplicación si no no van a hacer nada más que adornos si que aplicación tan bonita pero hasta ahí van a llegar suponiendo que ya terminaron su aplicación hicieron los bocetos pensaron en diseño y están listos para empezar a trabajar en serio estos son unos tips básicos que les van a servir mucho todas las aplicaciones tienen una tarea principal el afinador de guitarra sirve para afinar una guitarra el el sistema de buses sirve para encontrar rutas entonces hay una tarea principal en todas las aplicaciones enfóquense en eso háganla bien la segunda es vayan de arriba a abajo de arriba a abajo aquí me refiero a la pantalla vayan de arriba a abajo ¿por qué de arriba a abajo? lo primero que veo un usuario en una pantalla es la parte superior izquierda luego recorre la parte superior de la pantalla y empieza a desplazarse hacia abajo entonces cuando ustedes trabajan bien la parte de arriba de una pantalla de una aplicación como por ejemplo que les muestro cuando ustedes trabajan bien y son claros en la parte superior de una aplicación si ustedes se fijan aquí me dicen esta es una aplicación de Twitter me dice qué cuenta estoy usando qué parte estoy viendo y la primera opción es mi timeline de Twitter esos elementos son los principales de esta aplicación y ellos se aseguraron de que estuvieran allá hubieran podido poner un botón que dice timeline aquí pero lo pusieron allá por una razón porque yo voy a ver primero ese lado entonces de eso se trata de ir de arriba hacia abajo piensen cuando piensen en interfaces piensen de ir de arriba hacia abajo de izquierda a derecha lo que les decía hace poco si después de terminar la aplicación necesitan un manual vuelvan a empezar perdieron la plata esto funciona sin esfuerzo el usuario no tiene por qué estar buscando opciones no tiene por qué estar tocando la pantalla 70 veces para hacer algo un toque debería hacer las cosas volvemos a lo mismo retroalimente muestre al usuario que lo que está haciendo está funcionando y lo más importante de todo si usted no es diseñador y va a hacer una aplicación por favor contrate uno no se va a arrepentir estos son algunos ejemplos de buenas experiencias de usuario de aplicaciones nativas de Apple estas tres aplicaciones o esas tres imágenes dicen una cosa muy clara cada una dice cómo funciona con solo verla un calendario una lista de recordatorios y un temporizador no es necesario pensar no es necesario tocar nada en la pantalla para saber cómo funciona estos son ejemplos de buena experiencia de usuario pensé que tenía más pero eso resume un poco en términos generales lo que son los Human Interface Guidelines si alguien tiene alguna pregunta si alguien cree que se me quedó algo por fuera tenemos micrófono ¿no? Bueno, interesante todo lo de Guidelines de iOS, había tenido la oportunidad de revisar algunas cosas y creo que Apple lo hace muy bien, es parte de su éxito, pero también así como lo hace bien, lo hace mal. Y con respecto a los Guidelines, tú que has tenido como el tiempo y el desarrollo de hacer estas aplicaciones, Apple, ¿qué dice? ¿Esquimorfismo o minimalismo? Hablando de lo otro. Cuando salió iOS, Apple siempre se inclinó por el esquimorfismo. De hecho, llegó hasta el punto de los ejemplos que les mostré que ya son el esquimorfismo mal hecho, el de dónde están mis amigos y la aplicación de podcast, son la decadencia del esquimorfismo de Apple. Hay un montón de aplicaciones de Apple que trabajan esquimorfismo y lo hacen muy bien. Ahorita la cosa va a cambiar. El director de iOS de Apple se va y se fue. Johnny Ive, que es el diseñador industrial, entra a trabajar toda esta parte. Y yo creo que se va a ir hacia el minimalismo. O sea, creo que iOS 7 va a ser el primer paso al minimalismo. Entonces, por eso digo, si van a hacer esquimorfismo, asegúrense de hacerlo bien, porque es la única manera que vaya a perdurar en el tiempo. ¿Alguien más tiene? Muchas gracias por la información. Es que hubo un esquimorfismo horrible el Game Center. Se me pasó ponerlo también, es otro ejemplo terrible. Y no entiende por qué, teniendo todo, hacen ese tipo de cosas. Desconcierta mucho ese tipo de situación. ¿Por qué se dan ese tipo de malos ejemplos? Yo creo que, este es el ejemplo del que él hablaba. Este es el Game Center de Apple, que también aprovecha el concepto de esquimorfismo sobre el cliché de la mesa de juegos y pool, de paño verde y madera, que tampoco tiene nada que ver con lo que son juegos digitales. Entonces, estos ejemplos terminan porque las cosas se convierten en tendencia. Apple empieza a trabajar esquimorfismo, lo empieza a hacer bien y empiezan a descuidar, los diseñadores empiezan a descuidarse y a perder contacto con los desarrolladores de la aplicación. Entonces, ese resultado del Game Center, buscar a mis amigos, son aplicaciones que Apple desarrolló y yo me atrevo a decir que las desarrolló de manera independiente. Una persona hizo el diseño y otra persona hizo la programación y perdieron el contacto. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Cuando se pierde la conexión entre el que desarrolla y programa la funcionalidad y el que diseña, es cuando el esquimorfismo se ve. Pues, es cuando terminan pasando estas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿O alguna...? Ah, pues mi recomendación como tal es, respecto a este tema del esquimorfismo, es, si ustedes no son diseñadores, no tienen mucha experiencia en el diseño minucioso y fotorrealista, no se metan al esquimorfismo. Aprovechen las interfaces de usuario de iOS, aprovechen los elementos gráficos, váyanse al minimalismo. Es más fácil de entender, es menos pesado, es más fácil de usar. Y es más fácil tener un proyecto exitoso, enfocándose a un diseño minimalista, si uno no es un experto diseñador, que yéndose hacia el lado del esquimorfismo. Porque termina pareciendo cursi, lobo o ordinario.